Bueno, el rugby sobre silla de ruedas es un deporte que se practica hace más de 30 años en otros países. Acá en Argentina estamos hace 5 o 6 años. Es un deporte nuevo, donde nosotros tenemos que empezar desde cero, así que es todo... lleva toda una complejidad que es difícil de llevar adelante. Y por suerte, Secretaría de Deportes y el ENAR nos están ayudando. Obviamente también la UAR, la Unión Argentina de Rugby, también nos está apoyando. Que sin ellos no pudiéramos haber viajado a los torneos de Brasil, de Colombia, al Mundial del año pasado de Vancouver. Y sí, el año pasado vinieron González Amorosino y tres jugadores más, vinieron en representación de los Pumas, vinieron a jugar un partido, nos pudieron ayudar económicamente. La verdad fue una jornada inolvidable, porque verlos jugar, verlos cómo se divirtieron, la verdad que eso te llena de orgullo. Y bueno, la verdad que estamos muy agradecidos de ellos. Pero que vinieron a traernos una donación del Fondo Puma, antes de ir a Vancouver, al Mundial. Sí, jugamos acá, estuvimos... La verdad que estuvo bueno, porque ellos se nota que... Digamos, nosotros tenemos ya incorporado lo que es el rugby en silla de ruedas y te das la diferencia que hay entre que ellos tienen incorporado el rugby convencional, porque vos acá podés dar el paso hacia adelante. Y ellos por ahí jugábamos mezclado y te tiraban una bomba para atrás, que la recibías y te daba vuelta. Pero no, estuvo muy bueno, estuvo muy buena la experiencia y todo. ¿Cómo te acercaste a jugar? Yo me accidenté rescatando a unos chicos que se estaban ahogando, yo era abuso de prefectura y nadador de rescate. Me accidenté en un rescate y, digamos, siempre busqué un deporte en conjunto. Básquet, al ser cuadriplégico, no podía ser. Pin-poll no me gustaba, porque tiene que ser uno solo. Y bueno, encontré rugby, vine a rugby, me gustó, me cambia la vida totalmente, porque te sentás y te descargas con todo, porque chocás, golpeás. Como el rugby convencional, que terminás el entrenamiento y somos todos amigos. Y en la cancha estás peleando con un titán. Yo empecé en el 2008 aproximadamente. Yo venía de nadar durante ocho años a nivel competitivo. Y bueno, llegó a una instancia en la que un poco me aburrí del deporte, fui individualista, algunas cosas que no me gustaban quizás en el ambiente. Y bueno, decidí dejar. Yo conocía ya a los chicos de rugby que habían empezado en el 2005. Y siempre me decían y me insistían para que vayas a jugar. Y yo, no, no soy nadadora. Y ese año, bueno, dije, bueno, probemos, ¿por qué no? Empezamos como muy light. Y a los tres meses me estaba subiendo a un avión para ir a Colombia el primer torneo que se hizo del Maximus en 2008 en Colombia. ¿Cómo es jugar con los balones? ¿Cómo te tratan los chicos? Me tratan muy bien igual. De hecho, me tratan demasiado bien. A veces, al principio les tuve que insistir, como que me traten como una más del equipo. Después se fueron acostumbrando y ya me golpean y todo, como se juega, digamos. Pero no, me tratan re bien. No me puedo quejar. Es mucho más divertido que estar con chicos. Y los objetivos futuros es crear, terminar de hacer el semillero nacional. Porque en sí somos nosotros, Mar del Plata y Rosario. Y en sí tiene que haber, no tenemos un torneo, no tenemos todavía torneos a nivel nacional. Salvo que cuando nos juntamos y jugamos Tigre contra Capital. ¿Qué es lo que más disfruta de esta profesión? Primeramente, uno tiene que saber que las personas con cuadriplejía, con lesión medular, no fácilmente encuentran un deporte donde encuadrar. Entonces, el rugby, por su sistema de clasificación, atrae este tipo de jugadores con esta lesión tan alta. Y no hay deportes de conjunto para estas personas que tienen esta lesión. Gracias por ver el video.